Yo, Chris Quiero ser si tú me quieres Pero a mí me da y me viene Porque yo, lo quiero para mi soledad No quiero sonar y pensar Pero dime si no piensas Porque yo, te quiero para mi soledad Mientras y digo que no siento Cuando me miras, mi mundo gira para atrás Dale suave, que me duele Cada vez que la boca me muerde Dame besos de paz Bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro, que me gusta Dale sin miedo, que a mí no me asusta Dale duro y suave, que nadie sabe Lo que entre tú y yo va a pasar Dale duro, que me duele Cuando me besito de más No quiero Dale duro, que me duele Como si el mundo se fuera a acabar Baby, tú eres muy indecisa Tengo un talento pero con prisa Suave, cuando vaya a terminar me avisa Entre el humo, el alcohol y la risa Ma' yo tengo el poder Pa' ver como tu cuerpo se eriza Yo no sé si tú me quieres, pero a mí me va y me viene porque yo te quiero para mi solita. No quiero soñar intensa, pero a mí me sí me piensa porque yo te quiero para mi solita. Que no estoy sin vida, que no siento toquilla. Cuando me mira, el mundo gira para atrás, para atrás, para atrás. Dale duro que me gusta, dale sin miedo que a mí no me asusta. Dale duro y suave que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar. Dale duro y suave que nadie sabe lo que te quiero para mi solita. Baby, tú eres medio indecisa, tengo un talento pero con prisa. Suave, cuando vaya a terminar me avisa, entre el humo, la alcohol y la risa. Ma' yo tengo el poder, pa' ver como tu cuerpo se te eriza. Tu hermilla marcaste una huella, es que por ti, baby, el pasto se sella. Tú y yo solo con un par de botellas. Yo no sé si tú me quieres, pero a mí me va y me viene. Porque yo te quiero para mi solita. Lo quiero sonar intensa, pero dime si qué piensas. Porque yo te quiero para mi solita. Cuando me mira, mi mundo gira para atrás, para atrás, para atrás. Dale suave, que me duele, cada vez que la boca me muerde. Dame besos de más, bésame como si el mundo se puede atar. Dale duro que me gusta, dale sin miedo que a mí no me asustas Dale duro y suave que nadie sabe Lo que entre tú y yo va a pasar Bájarme besitos de malestar Como si el mundo se quiere acabar Baby, tu eres medio indecisa, tengo talento pero con prisa Suave, cuando vaya a terminar me avisa Entre el humo, el alcohol y la risa Mamá, yo tengo el poder pa' ver cómo tu cuerpo se te eriza. Tú en mí ya marcaste una huella. Es que por ti, baby, el pasto se sella. Tú y yo somos un par de botellas. Yo no voy a amarte.